Aquí están con los otros. ¿Van a entrar? Yo no las vi, no vi nada, no puedo ver. Poneme el soca, lo que no sé ni cómo se llaman, por favor. A ver, pará, poné. Ella quiere el látigo, aquí están ellas. Linda, linda, linda. La vuelta, amiguito. Está bien. ¿Vos? ¡Volví a los mapes, sigue! Está embarazada de cuánto. ¡Mandale saludos a la reina René, Miguel! Mirá que tu viejo empezó así, ¿eh? Tu viejo empezó desfilando por un pacho de las galerías de Belgrano y Entre Ríos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, yo? Bueno, ¿cómo se llama el grupo? ¿Es Jackie Relatio? Jackie Relatio, acá con la chica. ¡Es la prima de Cumbio! Pacio, ¿te puedo pedir, por favor? Andá el micrófono, por favor, por favor. Ya, ya, ya. Porque no me quiero perder estos tres minutos. ¡Cuántas veces es romántico! Bueno. Vamos a presentar nuestro corte, arre. ¿Eh? Vamos a presentar... Todo dice arre. ¿Cómo entraste acá? Vamos a presentar nuestro tema, arre. Hola. ¿Todo bien, todo bien? Le saco un poquito el pelo al micrófono. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vos lo podés ir al departamento después de María de Muñoz, ¿eh? Ah, sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, o sea, venimos acá a la tele, o sea, estamos... ¡Linda, linda! ¡Qué pan dulce! Este, le quiero decir... Mirá, para vos, mirá. ¡Qué burra! ¡Pacho quiere látigo! ¡Pacho quiere látigo! ¡Dame dos, así, uruguayo! ¡Pacho quiere látigo! En el centenario te dio látigo. No, no, no. Bueno, vamos a meternos en un corte, ¿no? ¡Oh, tensión, escándalo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Les tiran con de todo! Son chicas, son chocas. No, no, no. Pero, vamos a ir al corte, ¿está bien? Y en el próximo bloque van a presentar, van a cantar. ¡Ah! ¿Cómo se llama el tema? Ah, arre. ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. ¿Cómo se llama el tema? Ella quiere látigo. Arrestado, tenés que estar. Vos ladrones. Bueno, vamos a hacer así, ¿no? ¡Es la hora ufa! Corta, ya venimos. Ya te vienen, ella quiere látigo. Y vos te lo vas a perder. Y haces cinco de mi car, Tintrulo. ¡Sí, sí, sí! Saludos a Mateo. Y a su madre, en el Día de la Madre. Bueno, ¿cómo se conocieron? Bueno, nosotros éramos compañeros. Para, para, diga, si están en bolas, díganme que no pregunto nada. No, 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 no. Éramos compañeros. Venga, venga, venga. A ver, venga, venga. Venga, venga. ¡Son los mellizos sorianos! ¡Los hermanos sorianos son! Teníamos un puesto en la salada y ahí nos conocimos. Ah, ¿y usted vendría en la ropa que tienen puesta? Sí. Me gustaría saber qué opinaste. Yo me conocé, voto. ¡Sí, no es el mismo personaje! Sí, ¿de dónde te conozco? Pues yo ya estuve en que quien se quiere casar con este mamero. Yo soy la más mediática de todas. Es batichurro. Sí, más o menos. Es por ahí. ¿Cómo? Hacen un grupo de tres para cubrir las guitas. Los conozco, los conozco a todos. Porque después los batichurros vienen estos. Los agarra a ramazos. Los hacen de tres para que haya más guita para repartir. Ok, perfecto. ¡Ah, re! Voltearon a uno porque antes eran cuatro. Estabas vos ahí, por eso estabas dolido. Bueno. ¡Ah, re! Bueno, dale, dale. Entonces. Y bueno, de ahí nos fuimos conociendo a la salada, nos hicimos todos arriba amiga. Y bueno, empezamos. ¿Y a quién se le ocurrió formar el grupo? A ver, yo tenía un puesto de chipada. ¡Ah, re! ¡Esta que es la paola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿a quién se le ocurrió la canción? ¡Qué estilindo! ¿A quién se le ocurrió la canción? ¡La chorra cheta, vos! Bueno. ¿Qué le pasa, María Laura Lampuru? Y intuyo que no la está pasando bien, ¿no? De verdad. No la estoy pasando barba. ¿Va? ¿La está pasando bien? Sí. ¿Cómo está pasando bien? Yo estoy bien, sí. ¿Qué cura de España? Sí, ¿qué? Ella a todos le dice, ¡ah, re! ¡Ah, re! ¡Ah, re! ¿Tenés fotos así, Diego? ¿No? No. El tipo de ahora es lo que se usa ahora en el fotologa. ¡Ah, re! El tipo de ahí está así. ¿En dónde? Ahí, ¿se dice? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un roce! El tipo de en el fotologa. Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya la ve, la gorda! ¿Van a cantar? Sí, ¡ah, re! ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a cantar? ¿Eh? ¡Ah, re! ¡Pelé los huevos! ¡No hace falta, no hace falta! ¡Pelé los huevos, yo no peleé el gordo! ¡Ah, re! Bueno. ¿Qué me dice esto? Ella quiere látigo. Por primera vez en Televisión, van a hacer un tema de llamas. ¡Ah, re! Ella quiere látigo. No, el tema no llamas. Las remugrientas somos, sí. Bueno, aquí está. Con K de Coroll. Ella. Con K de Coroll. Con K de Coroll. ¿Eh? ¡Ah, re! Con K de Coroll. Se va, ¿viste? ¿Viste qué? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Se va para atrás. Con K de Coroll. Vení, Hugo, hacerme la gamba. Vení, vení. ¡Es la chacha Rinaldi! Pero va, mirá lo que descubrí. Que cuando te acercás, se va para atrás. Mirá, se va para atrás. ¡Ah, re! Cagón como el viejo, eh! ¡Chanta! ¡Ella quiere látigo! ¡Látigo! ¡Las remugrientas! ¡Eh! ¡Las y las chopiladichas! ¡Las remugrientas! Me dicen que soy mugrientas. Salgo de mi casa y te mata mi olor. Tengo un aliento que te revienta. Y si me hago buche, lo hago con mi cor. Le dicen la remula, 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 remula. ¡Sí! ¡Las remugrientas! Le dicen la remula, 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 remugrientas. Tengo un sobaco que huele a riachuelos. El baño es una cosa que a mí no me va. Solo me mojo un poquito el pelo y re que parece que me hacía duchar. Remugrientas. Ella quiere látigo. Oye, era látigo. Ella quiere látigo. Y yo no usaba látigo. Ella quiere un rápido. Ponte súper rápido. Ella quiere un rápido. ¿Dónde llena de rápido? ¿Dónde está la remugrientas que quiere en un baño? Yo si fuera te lo digo, no me ducho en años. ¿Dónde está la remugrientas que quiere perfume? Con esto era el acornalito, se me hizo un cardumen. Pelusa en el ombligo. Tengo pelusa en el ombligo. Pelusa en el ombligo. Tengo pelusa en el ombligo. Le dicen la remula, 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 remugrientas. Le dicen la remula, remula, remugrientas. La angi, la chofi, la dicha. Shampoo, shampoo, hace mal a la salud. Jabón, jabón, hace mal al corazón. Shampoo, shampoo, hace mal a la salud. Jabón, jabón, hace mal al corazón. Ella quiere látigo. Moshi era látigo. Ella quiere látigo. Y yo no usaba látigo. Ella quiere un rápido. Ponte súper rápido. Ella quiere un rápido. Con ella era de rápido. Remugrientas. ¡Bravo! ¡Arre! ¡Es muy bueno! ¡Prendete la letra, borucha! El aplauso. ¡Es muy bueno exitoso! Ella quiere látigo. Muy bien. ¡Muy bien, muy bien, chicas! ¡Muy bien, muy bien! No podés más, ¿no? Te movés un poquito y te hacés como un oso, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Puedes venir la semana que viene? Sí. Cuando vos quieras, me podés venir. ¡Ah, re! ¡Me alejás acá ahora! ¿Te pasaron bien? Sí, que no subí el video. ¿Eh? Que no subí el video a YouTube. ¡Ah, re! Bueno, para... ¡Pachu quiere látigo! ¡Pachu quiere látigo! ¡Pachu quiere látigo! ¡Pachu quiere látigo! ¡Ahí está! ¡Pachu quiere látigo! ¿Qué pasa? ¡Ah, re! ¡Pachu quiere látigo! ¡Pacho, re divino! ¿Qué pasa? ¡Sos divino! ¡Ah, re! ¡Pachu! ¡Pachu! ¡Embocada, Pachu! ¿No me querés pasear con el parque de dependencia? Y después... ¡Ah, re! ¡Ja, ja! ¡Te va la niúl, Pachu! ¡Ja, ja! Y después me ponés un banderín con la foto de Mario Nicac!!!! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ale, ja, ja! ¡Chao, y saludos! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.